Parte final del show y con las palmitas allá Y las palmas arriba Todas las palmas arriba, los buenos aires ¡Nos vamos! Parte final del show Nadie en vivo Estamos bien fuertes ¡Nos arriba! ¡Oh, policía! Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está anulado No sabes cómo te extraño Y parece que yo entro de mí Pareciera que son años Porque el tiempo que ha pasado Yo te escucho Gracias a ti Acariñame de sufrir Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Pero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy Gracias, papá Gracias, papá ¡Se nota la producción! ¡Si me haietan! Vino el vino el vino el vino El vino el vino El vino il meme El joven El güem ¡Suscríbete al canal!